¿Eh? ¿Eh? ¿Qué cartera? Mi bolso, mi cartera, mi mamá. Venga, venga, arranca. ¿Dónde vas? La cámara te pilla ahí. Mi bolso, mi bolso, mi bolso, mi bolso, mi bolso. 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 Mi bolso, mi bolso, mi bolso, mi bolso, mi bolso, mi bolso. Vamos, chicos. Ese con Pablo suelta un poco de atrasado. Están impresionados. Sí. ¡Uepa! ¡Abajo, abajo, chicos! ¡Abajo, abajo, chicos! Voy a tomar ahí para que los ayude. ¡Abajo, abajo, chicos! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Venga, venga! ¡Venga, Hugo! ¡Venga, Bolín! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, Paulín! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! 2 hexágrafo Leo, me han dicho los padres, me han dicho los padres. ¡Pablín! ¡Pablín! ¡Venga, Paulín! ¡Venga, Pablo! ¡Venga! Bueno, tenemos algo atrás, ¿eh? ¡Viva! ¡Viva, Pablo! ¡Viva, Pablo! ¡Viva, Pablo! ¡Viva, Pablo! ¡Pablín! ¡Saca tú, Tiago! ¡Viva, Pablo! ¡Viva, Pablo! ¡Vamos, estadio! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Si se puede! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, Lille! ¡Tira! ¡No te tires! ¡No te tires, te vas a hacer daño! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! ¡A robar! ¡Venga, campeón! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Lille! ¡Sí podemos! ¡Buena! ¡Venga! ¡Venga, pa! ¡Venga! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Rony! ¡Venga, chicos! ¡Va! ¡Vamos, Pablo! ¡Venga, chicos! ¡Venga, Rony! ¡Venga, pa! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Freni-ga atrás! ¡Venga, Guille! ¡Venga, Guille! ¡Venga, Guille! ¡Venga, Guille! ¡Venga, Guille! ¡Mira Guille! ¡Mira Guille! ¡Buena! ¡Mira Guille! ¡Buena! ¡Defender! ¡Vamos! Tuya, Pablo. Es tuya. ¡Vete! ¡Buzca, Rabin! ¡Buzca el pase, Pablo! ¡Bravo, Rabin! ¡Bravo, Rabin! ¡Buenas! ¡Buenas, Tiago! ¡Buenas! ¡Buenas, Rony! ¡Buenas, Rony! ¡Más cerca, más cerca! ¡Muy lejos, Rony! ¡Muy lejos, muy lejos! ¡No te desespere! ¡Vamos, chicos! ¡A robar! ¡Hay uno solo atrás! ¡Hay uno solo atrás! ¡Ah, le sacaba! ¿Y qué que saca? ¿Le vas a matar o...? ¡Ya, ya, es bueno todo! ¡Broni! ¡Buenas, Matalos! Eh... ¡Guille! Guille, la bota! ¿Qué es eso? Muy bien, Doni Buenas, buenas, chaval DJ, pide que te aten Que te aten, la bota Venga, Paulín Tila al árbitro que espere Árbitro Espera, no se acerque No se acerque Los campeones a tope Pablo, dásela para que tire desde ahí Díselo, dásela para que tire desde ahí Díselo, dásela para que tire desde ahí Díselo, dásela para que tire desde ahí Quédate ahí, quédate, guílle, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Escuchad, chicos, escuchad al árbitro Repite, Pablo, repite el árbitro Dásela otra vez, pero para la izquierda Para la pierna izquierda, Pablo Para la pierna izquierda, espera que tire Dale, 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 ahí lo conozco Venga, igual Dale otra vez, dásela ya, dásela ya y que busque tiro Sacar ya, busque tiro Dásela a DJ y que busque tiro Tira, guílle, busca tiro Busca tiro, busca tiro Venga, bueno, bueno, bueno Así se juega Atrás, atrás 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 Tresión, Ronnie Tresión Vamos, estadio Es tuya, Pablo, es tuya Bien, bien, bien Vamos, seguimos Muy bien Bueno, Ronnie Venga, Pauli Bien, bien, bien Eso es, Lidia Eso es Venga, chicos Otra vez Tire la mille para tirar Tire la mille para tirar Tira Tira Venga, vale Buena, buena, buena Busca, Pauli Va buena Uy Buena, 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 buena Vamos Por atrás Aquí, muy bien Eso, chicos Eso Eso es Tuya, Ville, tiro Venga, otra vez Otra vez Venga, chicos Mira, Ronnie No, no, no salió Sí Mira, Pablo Venga, Pablo Ahora busca el tiro Tiro Mira, Ronnie Mira, Ronnie Muy bien Bueno, no salió Ay, Dios Buena, Ronnie Buena, Ronnie Buena, Ronnie Buena, Pablo Atrás Bien, Ronnie Vamos, estadio Venga, venga Venga, va, va Suya, tuya Venga, Pablo Venga, chicos Vamos, vamos Reparado, pa' A robar A robar Buena, Tiago Buena, Tiago Matcha, Ronnie Matcha Matcha, Ronnie Tranquilo Buena, Pablo Buena Venga, Pablo Rápido, rápido Venga, sacarlo rápido Venga, Guille Ronnie Entra, Ronnie Entra Guille, ya Guille, ya Ya, ya Chuta, Guille Buena Ya, chuta, Guille Andy Tiago, tuya Santiago Tiago, sal Tiago, sal Si salgo, si no salgo Si salgo, si no salgo No pasa nada Está bien, está bien Pilla la rana Pilla la rana ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Pablo! ¡Guille! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Ronnie! Buena, Guille, buena Vamos, vamos, vamos ¡Venga, Ronnie, venga! ¡Vete, Ronnie, vete, Ronnie, vete! ¡Es córner, es córner! ¡És córner! ¡Sácalo! ¡Sácalo ya! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Cuid a Guille, de verdad! ¡Buena, Guille! ¡Busca, Ronnie, busca! ¡Busca, Ronnie, busca! ¡Busca, Ronnie! ¡Busca, Ronnie! ¡Busca, Ronnie! ¡Busca, Ronnie, bien! ¡Venga, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Mira, Pablo! ¡Mira, Pablo! ¡Mira, Pablo! ¡Mira, Pablo! ¡Roni! ¡Pase, Roni! ¡Venga, Pablo! ¡Roni! ¡Está muy a la orilla, Roni! ¡Vamos, que el tiempo camina! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Rona, a buscar! ¡Rápido, rápido! ¡Avanza la portería! ¡Muchas gracias! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Gracias! ¡Venga, Rana! ¡Arriba! ¡Venga, Rana! ¡Guille! 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 Roba Rana, roba Venga Rana, pídela Pídela, pídela Hay que venir, hay que venir más Venga rápido, venga Espérate, espérate, tira Venga, buena, buena Vamos, vamos, vamos Venga Pablo Venga Pablo aquí, ven rápido A robar A robar Se cuesta Tranquilo, tiro ¡Bien! 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 ¿Se acabó? ¡Bien! Vaya bolazo Vaya bolazo Zona Gracias. ¡Vamos, estadio! ¡Vamos, estadio! ¡Venga, va! ¡Venga, arriba, Rony, venga, venga! ¡A robar! ¡Venga! ¡Venga, Leo! ¡Venga, Paulín! ¡Venga, Paulín! ¡Saca rápido, Thiago! ¡Venga ya! ¡Feliz! ¡A ti 보고! ¡Feliz! ¡Ay, Dios! ¡Feliz! ¡Bien, Rony, bien! ¡Venga, Rony! ¡Venga, Rony! ¡Sigue! ¡Aguate, Rony! ¡Sigue! ¡Venga, Rony! ¡No! ¡No! ¡Ville! ¡Recortar y tirar! ¡Recortar y tirar! ¡Bien, muy bien! ¡Aplausos! 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 Gracias.